En Occidente se dice que la psicología empezó con Sigmund Freud, sin embargo, especialistas que se han abierto a una mirada más abarcadora aseguran que, mucho antes que Freud, individuos de distintas culturas dedicaron su tiempo al estudio y la comprensión de los procesos interiores del ser humano, especialmente en Oriente. ¿Debemos decir entonces que las herramientas que la psicología proporciona se vienen utilizando unos 3.000 años antes que Freud? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Le damos la bienvenida a los notables a Virginia Gawel, licenciada en psicología, docente y enfocada en el modelo que une las psicologías de Oriente y Occidente. Su particular mirada sobre el tema se fue consolidando después de muchos años de investigación, integrando conceptos de las psicologías de Occidente, las neurociencias y psicologías de Oriente como el budismo zen y tibetano, el taoísmo, el yoga, el sufismo y varios autores contemporáneos. En 1994, la licenciada Gawel fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, dedicado a la difusión de estos conocimientos. Sus estudios la llevaron a descubrir ciertas técnicas de acceso directo al inconsciente sin el largo camino del relato hablado y activando partes del sistema nervioso central que rige los procesos no conscientes. ¿Tiene el inconsciente su propia inteligencia? ¿Existe una memoria oculta? ¿Cómo influye en nuestras emociones? ¿Qué son los traumas? ¿De qué manera intervienen los sueños en todo este proceso? Si debiéramos ponerle un título a nuestro programa de hoy, podríamos llamarlo Los Sueños y la Inteligencia del Inconsciente. Con la licenciada Virginia Gawel ya empieza otro programa imperdible de los notables. ¿Cómo estás? Virginia, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Más que feliz. Me siento muy honrada de estar en Rosario, una ciudad tan hermosa, y de estar en Los Notables, que es un programa hecho por Notables. Así que, muy feliz. A ver, estábamos escuchando esto de la letra de esta canción que tiene que ver con nosotros y con esto de ser. ¿Somos lo que somos? ¿Y qué somos? En distintas etapas evolutivas, que no estoy hablando del desarrollo de crecimiento, niñez, adolescencia, adultez, vamos siendo según nos trabajemos. Si no nos trabajamos, somos un conjunto de condicionamientos. Somos lo que han hecho los demás de nosotros. Pero, por ejemplo, en esta introducción tan brillante que escribieron de cómo es la psicología transpersonal uniendo Oriente y Occidente, por ejemplo, en el taoísmo, que tiene más o menos 5.000 años antes de Freud, se dice que hay un carácter forjado desde afuera, pero que también el hombre, la mujer que se trabaja a sí misma, puede forjar un carácter de adentro para afuera. Y ahí sí es soy lo que soy, porque me hice a mí, me autodetermino dentro de las variables posibles de la vida. ¿Y esa es una elección? ¿Empezar a hacerse uno mismo? En principio es una elección que hay veces en que se toma porque desde adentro puja como un bebé que quiere ser parido. Y otras veces, yo suelo decir que somos como cuando uno hace una batata, una papa en el barro y queda seca y uno le da un golpecito y el barro cae. Bueno, a veces la vida le da un golpecito a nuestra cáscara. Entonces, ahí la decisión de ser lo que soy y de que la cáscara caiga y de decidirme ahora a autoforjarme porque la vida rompió todo aquello en lo que creía, por lo que fuere, cualquier tipo de pérdida, de enfermedad. Ahí uno tiene la opción de juntar los pedazos y armar una cáscara como la que tenía o peor o decir yo soy lo que soy. ¿Pero qué soy? Es esa pregunta desde la cual vos partís. Entonces, lo que vos decís, Sabrina, es empezar a investigar. Y en función de estas antiguas psicologías que hoy en día, gracias a Dios, empiezan desde hace años, yo hace 30 años que estoy en esto y por suerte o por empeño, las universidades se abren a esta psicología, doy conferencias, doy clases y los alumnos se enamoran de esto y se enamoran de esto porque es una psicología en donde no solo se une la espiritualidad que hasta puede tenerla un ateo, porque no se trata de una creencia, se trata de un modo de vivir, de una ética, de una mirada global, de una intensidad en mirarse, en ser mejor persona. Entonces, unir psicología y espiritualidad como lo han hecho estas antiguas tradiciones que son psicologías, hace que la persona pueda mirarse y mirar a su inconsciente, porque estamos ingresando en ese tema, ya no con la visión patológica, porque uno dice en la universidad, cuando yo me formé como psicóloga, que me recibí muy jovencita, uno dice, bueno, me traiciono el inconsciente, traumas, conflictos complejos, represión, represión, me traiciono al inconsciente, o sea que hay algo espantoso. Además es ese lugar oscuro en el que uno no puede acceder. Pero es que ya nos metemos ahí. Dale. Qué interesante, ¿no? Poder entrar en el inconsciente, sí, por elección. Ups, por elección, exacto. Qué bueno que estaría. Yo decido. Yo decido. Pero quiero quedarme en algunas de las cuestiones que dijiste. Por favor. Esto de la cáscara de la que hablás, esta cáscara que todos tenemos o nos ponemos a veces para sentirnos un poco más seguros, menos vulnerables. Sí. ¿Esa cáscara no somos nosotros o esa cáscara también es parte de nosotros? Empieza a ser parte de nosotros una vez que uno empieza a trabajarla. La persona, las antiguas tradiciones que también se le llaman filosofía perenne o psicología perenne, porque se sabe que toda esta variedad de disciplinas que recién mencionaba Oscar, tienen un eje en común. Ese eje en común se llama psicología perenne, filosofía perenne, que es igual en el taoísmo que en el misticismo cristiano, que en cualquiera de las tradiciones. Nos dice que nacemos siendo esencia, nacemos siendo, según Jung, Carl Jung, el psiquiatra suizo, siendo sí mismo. El sí mismo nace. Pero para poder encarnar y transitar en esta carne, este mundo, tenemos que forjar una personalidad hecha de condicionamiento, sobre todo, que no elegimos. Nos condiciona la cultura, nos condiciona la familia, nos condiciona los traumas que hemos vivido. Si la persona no trabaja sobre sí o la vida no le da ese martillazo del que hablamos y de pronto queda sin cáscara, es posible que viva toda su vida dormida. Y eso, mira, hay millones de temas para charlar. Sí, dale, dale, que ya me apasioné. Pero quiero volver a lo que me había dejado pendiente y lo repetiste. Hablaste de un martillazo, antes hablaste de una situación dolorosa. A ver, ¿por qué aprendemos a partir del dolor? ¿No podemos aprender o despertar a partir de la mayor alegría, la felicidad absoluta? Podemos, pero en general... No pasa. Pasa un poco, y esto es muy importante porque, fíjate vos, lo que vos preguntás es fundamental en psicología. En ningún posgrado, salvo los que he hecho en esta psicología, en la universidad, jamás escuché hablar de una psicología del bienestar, una psicología del amor, de la pareja armónica, de la persona creativa, solidaria. Para la vieja psicología eso es sublimación. Y si vos estás muy contenta, estás maníaca. Entonces, y si sos creativa es porque la sexualidad no sé qué. Es tan estrecha la interpretación. Entonces, esta psicología justamente nace de mirar al ser humano pleno. Nacé con la psicología humanista, en donde en los años 60, Abraham Maslow, Carl Rogers, se empezaron a preguntar, ¿y el hombre sano? ¿y la persona autorrealizada? Y empezaron a estudiar, en vez de cómo la psicología vieja que se fundamentó en los neuróticos, los psicóticos, las personas internadas, las personas que estaban con síntomas graves, y con eso definieron a toda la humanidad, en estudiar a las personas que sí hacían que su vida valiera la pena, se desplegaban. Entonces dijeron, pucha, hay otra psicología. Y después vino Oriente a completar esa búsqueda que, además de ser pleno en este mundo, tener contacto con aquello que es invisible dentro de nosotros. Entonces, esa psicología te dice, aprendemos de la creatividad, aprendemos un camino enorme en la pareja, un camino enorme es trabajar con los vínculos cotidianos, los vínculos difíciles, nuestros rasgos difíciles. Claro, el amor, el amor enseña mucho más que el dolor. El amor, el amor consciente. Esta psicología habla del amor consciente. La palabra amor, yo no la escuché en la facultad. El amor como un no síntoma, yo no la escuché en la facultad. Entonces, hoy en día está introduciéndose esta psicología cada vez en más universidades y en más profesionales, de modo tal que un profesional que trabaja desde esta mirada va a observar a su consultante, a su paciente, como un ser en desarrollo y le va a acompañar a que no se quede en el dolor. La psicología del taoísmo, de todo lo que es la cultura china, en profundidad, no la cultura más comercial de la china, nos dice que el dolor es un lugar de paso. Y nosotros los occidentales tendemos a quedarnos a vivir ahí, que es como vivir en el pasillo de una casa. Pongo la cama ahí, todo chiquito, todo apretado y todo oscuro. Y esta psicología nos dice, sin facilismos, o sea, no es la nueva era, no es la, hoy sí, lo podés todo, no tenés límites. Si tengo límites, a mí me gusta usar un diminutivo que se usa poco. Fíjate que decimos, se hizo mujercita, qué lindo nenito, qué lindo perrito. Somos humanitos y ese diminutivo, somos a veces humanitos arrogantes, por eso no lo usamos. Esto no justifica mis errores, sino que los pone en el contexto de que es muy difícil ser un humano. Entonces, si ser una buena persona es muy difícil y tener una buena pareja, criar bien a los hijos, ser un buen vecino, un buen amigo, requiere trabajo, no es silvestre. Ahora, ¿por qué? Digo, porque vos empezaste diciendo que somos, básicamente, cuando nacemos, somos esencia. Bueno, esa esencia que somos cuando nacemos no es un humanito al que le es difícil amar, al contrario. Al contrario. ¿Y qué nos pasa después? Ah, nos pasa, mira, es muy interesante esto, Sabrina, nos pasa que somos animales, somos mamíferos, somos animales humanos. Yo también soy animalista, en mis tiempos de, o sea, en lo que hago de activismo trabajo por el buen morir y trabajo por los animales, los derechos de los animales. Y tengo un sitio en internet que se llama Animal Humano. ¿Por qué? Porque en animalismo se dice animal humano y animales no humanos, pero todos animales. Esto significa y tiene que ver con lo de los sueños y todo lo que vamos a ver, que tenemos dentro nuestro, si el oyente en este momento puede imaginar, detrás de su nariz, de donde nace la nariz, trazando una línea recta desde la parte vertical de la cabeza, la coronilla. Allí, haciendo un ángulo recto, está el cerebro que comparto con mi perro, con mi gato, con una jirafa, con un hipopótamo. Somos animales y a veces reaccionamos desde allí. Pero un perro es adulto al año, a los dos años, un gato también. Nosotros tardamos 20 años y a veces más en ser adultos, con lo cual hay 20 años de adaptación al mundo para ver cómo es jugar a ser un humano, a tener una vida humana. Y eso da mucho tiempo a que nos condicionemos. ¿Por qué? Porque por razones de supervivencia nos encogemos y nos estiramos más de lo que podríamos. Nos sobreadaptamos para poder sobrevivir. Somos 7.000 millones en este planeta. Entonces necesitamos ser queridos, necesitamos conseguir trabajo, necesitamos ser brillantes o por lo menos ser pobrecitos para que alguien nos cuide. Entonces nos achicamos, nos estiramos, nos autoexigimos y cuando nos queremos acordar, llegamos a la vida adulta un poquito deformados. Claro. Y lo que, por ejemplo, yo... O sea, ya elegimos el rol que nos quedó cómodo. Exactamente. O que nos dio resultado. Esto que vos decís, nos dio resultado. Llegué más o menos a los 40 años, yo tengo 52, la mitad de la vida, 40, 50, llegué sobreviviendo. Eso es un éxito. Pero ahora digo, pero yo soy esto. Yo soy la que siempre da y nunca pide. Yo soy la que no causa problemas. Yo soy la que siempre cuestiona y trasgrede. Yo soy solo esto. Entonces ahí empieza uno, si está despierto un poquito, a decir, yo no quiero más esto. Yo no quiero esta profesión o no quiero esta pareja. O sí la quiero, pero de esta otra manera. Y la mitad de la vida es una gran oportunidad en donde el sí mismo puede empezar a tomar el timón del barco. Este es el inicio de la charla. Tenemos hasta la una tanto para charlar. Nuestra invitada notable es la licenciada Virginia Gawel. Ella es psicóloga y es directora, fundadora también, del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Por supuesto, cuando volvamos te voy a pedir, aunque sea brevemente, porque puede haber alguien que nunca escuchó hablar de psicología transpersonal, no sepa lo que es, o, como muchísima gente, asocie psicología transpersonal con hipnosis regresiva, por ejemplo. Por ejemplo. Perfecto. Muy importante. Entonces, después nos explicás de qué se trata y ya nos vamos a meter de lleno en este tema. Hablamos del inconsciente, después también vamos a hablar de qué es el inconsciente, pero Virginia plantea que una manera de llegar al inconsciente, de conectarnos, de escucharlo, de saber qué nos está diciendo, es a través de lo que soñamos, de nuestros sueños. Así es que mirá qué linda propuesta para una mañana lluviosa de sábado. Te proponemos soñar. Soñemos juntos a lo largo de esta mañana, en este clásico de la radio, Los Notables. Ya te doy las vías de comunicación, porque como siempre vos sos parte del programa. 530 00 22, 530 00 23. Acordate, los mensajes desde tu celular los envías al 70 75, escribís la palabra LT8, dejás un espacio y tu mensaje. Y como siempre estamos allí en el Facebook. Así es que nos presentamos como corresponde, cumplimos con la tanda y nos quedamos hasta las 13 y por la 8. 4 minutos pasaron de las 10 y media. En esta mañana Los Notables somos. Y nuestra invitada notable es la licenciada Virginia Gawel. Ella es psicóloga y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y en el 530 00 22, 530 00 23, está desde el Centro Teresa. ¿Cómo te va, Teresa? Buen día. Buen día. Muy bueno programa. Buen día, Teresa. Ah, buen día, doctora. Quería hacerme una breve pregunta. No quería estenderme mucho. Quería saber, por el tema del inconsciente, tengo una vida normal, pero tengo sueños que, digamos, malos, sueños que de violencia. Y quería saber si eso es manejable, porque veo que no me hace bien en mi vida común. Muchas gracias. Me imagino que sí. Espera, Teresa, espera, no te vayas, ¿eh? No, 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 estoy de línea. Sí, gracias. Quisiera preguntarte esto, Teresa, porque cada uno que llame, y te lo digo a través tuyo y te agradezco el llamado, en cada uno que llame voy a necesitar preguntar algunas cosas personales, ¿no? Estos sueños de violencia, ¿tiene que ver con algo social, te parece? ¿O es una violencia que te sucede a vos? ¿En qué escenario? ¿Adentro de una casa, por ejemplo? ¿Adentro de tu casa? ¿En la calle? Sí. En la calle, puede ser también cayéndome de algún lugar. Sí. Y también en mi casa, en cualquier lugar. ¿Has vivido, te puedo preguntar, situaciones de violencia personal? Para nada. Para nada. ¿Cuánto hace que tenés estos sueños? Y ahora están un poco reiterativos, ahora unos meses, un año. Ya. Pero no todos los días, doctora, tampoco. No todos los días, bien. No, no, no. Mira, es posible que, y esto valga la aclaración para todos, trabajando con el sueño de Teresa o con el sueño de cualquier persona que llame, que sugeriría sean sueños cortos, podríamos trabajar con el sueño entero de una persona, les digo a todos, y ahora vamos a esto de tuyo, Teresa. Hay sueños que son nuestros, totalmente nuestros, de nuestro inconsciente personal, porque el inconsciente es nuestro, pero también asimilamos asuntos que son del inconsciente colectivo. Entonces, si fuera mi sueño, mi sueño, estos sueños que vos estás teniendo, podría ser que vos estés, siendo que en tu vida personal no han habido acontecimientos de violencia puntuales, por eso te lo pregunté, que vos estés traduciendo en pesadillas situaciones de violencia que absorbés del medio. O sea, lo que vos escuchás del mundo, lo que vos escuchás de los noticieros, lo que te cuenta tu vecina. Y en ese sentido, una dieta que yo te sugeriría, sí, a lo mejor la ya le estabas haciendo, sería no abrumarte de información, sobre todo porque te está pasando esto, si es lo que te estoy diciendo y que podría hacerlo, tu inconsciente está digiriendo a la noche, porque a la noche digerimos lo que comemos mentalmente durante el día, digiriendo la violencia que tiene que ver con nuestro entorno, nuestra ciudad, el mundo. Entonces, hay personas singularmente sensibles que necesitan hacer una dieta de información porque terminan en la noche elaborando algo que ni siquiera es exactamente suyo, sino del entorno más amplio. Entonces, sobre todo, no leer diarios, ni escuchar noticieros, ni ver noticieros a la noche y ver que si eso te aflige mucho, privarte de información porque esas pesadillas pueden estar elaborando algo que no vas a poder resolver vos. Los sueños reiterativos nos están hablando de algo a veces, ya después veremos, que tenemos que nosotros resolver. Si en tu vida hubiese habido una situación de violencia personal, sería la elaboración de ese trauma de violencia. Pero por lo que vos decís, es posible que sea que te está abrumando la violencia circundante. ¿Te parece que puede tener esto que ver con vos? Totalmente, doctora. Si yo tendría que hacer un tratamiento al respecto. Mira, en principio yo te diría que hagas esa dieta mental. Hace muchos años, ayer contaba en una conferencia aquí en Rosario, gentilmente organizaron unos alumnos de aquí, porque yo trabajo con gente de Rosario a través de internet, y les decía que cuando yo era jovencita escuchaba, veía la serie Kung Fu, a lo mejor vos la has visto, y allí se hablaba del zen y todo esto y el taoísmo y demás. Y el maestro Po, que era un maestro de cosas espirituales, y yo anotaba ahí todo lo que decía el maestro, dijo algo que a mí me marcó la vida, y te lo regaló para que vos puedas quizás solucionar esto. Decía él, la mente es como una raíz, absorbe todo lo que toca. Entonces, cuando yo escuché eso que tenía 16 años, me di cuenta de la responsabilidad que tenía para mí, dónde yo colocaba mi mente, qué le daba de comer. Entonces, no quise almorzar más con el noticiero que miraba mi familia, no quise más conversaciones donde hubiese información sobre violencia, porque quiero mi sensibilidad para otra cosa. Entonces, yo te diría, si yo estuviera en tu lugar, probablemente te haría mucho bien la belleza, ocuparte de lecturas bonitas antes de irte a dormir, de algo que a vos te haga mucho bien. Cuidar esa sensibilidad para que no estés elaborando cosas colectivas, ¿sí? Gracias, Teresa. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, que tengas buenos sueños. Muchas gracias. Un abrazo, Teresa. Muy amable, igualmente. Gracias. Para meternos de lleno en el tema, brevemente, ¿qué es lo transpersonal en psicología? Esto es muy importante lo que vos preguntás. Si me permitís, empezaría por qué no es. Qué no es. Qué no es y con qué se dice qué si yo no comulgo en lo personal ni la institución que está a mi cargo. Lo transpersonal se define como, si fuera una casa de dos pisos, un ser humano. La vida personal, la de todos los días, lo cotidiano, es eso, la vida personal. Sí. Pero hay en el interior nuestro algo que trasciende eso. En la vida personal yo puedo estar en un quirófano a punto de ser operada y puedo morirme de miedo porque me van a operar. Pero si hay algo transpersonal, yo puedo estar en mi eje, en un lugar muy sagrado de mí. Y no es una palabra que yo use porque sí. Si querés, la porción del todo que habita en mí. La psicología transpersonal se caracteriza por eso, por entender que la conciencia con mayúscula está evolucionando. Y dentro de esa evolución que lo abarca todo, todo lo que existe, desde la galaxia hasta el insecto o la bacteria, el ser humano ocupa un lugar de privilegio que tiene conciencia de sí. De modo que es el todo viviendo la vida provisoriamente como Sabrina o como Virginia. Entonces, lo transpersonal es reconocer eso cada día a través de la vida personal. Si querés, podemos usar transpersonal como más allá de lo personal, pero también como transatlántico, atravesando lo personal, usando la pareja para conocer eso sagrado que hay en mí. La relación con el hijo, la relación con los animales, con el medio ambiente, con todo. ¿Qué no es psicología transpersonal? Prender la vela roja para que venga la prosperidad. No es eso. No es superstición. No es facilismo. Hoy en día se vende el título de psicólogo transpersonal en dos años, un fin de semana por mes. La psicología transpersonal es de posgrado. Cuidado con los que quieren hacer terapia transpersonal, ya sea como terapeutas, porque te vendan algo que no es, carreras que no reconoce nadie y que son un peligro para el paciente. Yo suelo decir, te extraerías cuando me preguntarás en la carrera, porque hay una que es dos años. ¿Vos te extraerías una muela con un odontólogo que yo te dijera es buenísimo, se recibió en dos años? No. No, listo. ¿Esa es la respuesta? Bueno, estudiarla en la universidad o una carrera donde haya que verdaderamente formarse. ¿Y por qué en general se asocia psicología transpersonal con hipnosis regresivo? O sea, quiero ir a una psicóloga transpersonal porque me va a hacer hipnosis. Ok. Bien. Es muy importante esto que preguntás, porque si lo relacionamos con los sueños y la pregunta fuera, ¿podemos soñar con vidas pasadas? ¿Existen las vidas pasadas? La verdad es que lo que te diría es esto. Mi primer posgrado fue en hipnosis clínica. Yo era muy chiquita, recién recibida. Para mí la hipnosis de distintas maneras ha sido y todas las técnicas de acceso directo al inconsciente. Fui terapeuta de vidas pasadas, fui paciente de vidas pasadas y así como entresalí. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo no quisiera no saber quién fue Virginia Gawel, toda su historia, su niñez, los condicionamientos de hoy, que no recuerdo en su totalidad, y tener que encarnar en el 2052 para ver quién era una rubia psicóloga que yo quiero haber sido en el 2014. O sea, hacer terapia de vidas pasadas en el 2052. Yo quiero hoy saber quién soy yo hoy. Entonces, dejé la terapia de vidas pasadas porque si yo trabajo, hoy no hago clínica, pero enseño a hacer esto. Si yo trabajo hoy para, por ejemplo, desactivar un síntoma porque hay un sueño repetitivo o porque hay un síntoma en la vida cotidiana. Un miedo. Un miedo, lo que fue. Uno no encuentra de qué, por qué. Por ejemplo, si uno le pide, yo suelo decir que es como si un ladrón de caballos dejara un pedacito de pantalón en el hambre de púa. Uno le da al perro, al sabueso, un pedacito de pantalón y va a ir buscando dónde está el origen de ese pantalón, que es en ese señor que robó el caballo. El inconsciente hace igual. Vos le das, en estado de relajación profunda a un paciente, un pedacito del síntoma y le pedís al inconsciente y después vamos a ver cómo es eso. Por favor, necesito saber cuál es el origen de este síntoma. Naturalmente, casi siempre el origen va a estar en un trauma que puede ser en la infancia o no. Puede ser en la infancia o no, pero va a estar en esta vida. Sin embargo, ¿puede haber sueños de vidas pasadas? Sí, podríamos trabajar con ellos como si fuera terapia de vidas pasadas. Podríamos, pero no estamos seguros de si es algo simbólico o algo de vidas pasadas. En lo personal, yo prefiero las vidas presentes porque ya son tan complejas que vale la pena limpiar el inconsciente de lo que hoy tiene como grumos, que son como los grumos de la sopa. Hay que deshacerlos. 530 0022, 530 0023. Marcela está allí en línea desde la zona sur. ¿Cómo te va, Marcela? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Marcela. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien. Licenciada no más por ahora. Bueno, licenciada. Virginia, Virginia. La verdad que me encantó lo que está hablando. Gracias. No, me encanta, me encanta. Y yo le quería hacer una preguntita, digamos. A ver. Leyendo el libro de Shoggy Ramacharaska. Sí. Lecciones sobre filosofía, Shoggy y ocultismo oriental. Sí. Que me lo recomendó un profesor de metafísica hace más o menos 10 años. Sí. Y que, bueno, lo leo, no lo leo, lo leo. Bueno, ahora lo estoy terminando de leer. Lo que yo quiero preguntar a la licenciada es que yo tengo sueños como premonitorios. Sí. Los sueños que tengo, digamos, que sueño y después de ocurrir el tiempito se me concretan. Sí. Y mi pregunta es la siguiente. Van dos veces ya en el recurso de un par de meses que ellos, es como que, no, estoy durmiendo, pero no, yo estoy despierta. Y es como que sale de mi cuerpo, no sé, es como que vuelo. Me pasó que estaba en la cocina, miro la ventana, quiero volver porque tengo miedo, vuelvo a mi cuerpo y es como que me sobresalto. Sí. Entonces me pasó lo mismo. Sí. Ahí tenemos muchos temas y está muy interesante esto que preguntas. En principio, el libro que estás leyendo puede tener muy buenos materiales. Ramacharaca es un occidental, Atkinson, que tradujo buenas enseñanzas de Oriente. Hay libros más actualizados. Después podría sugerir el sitio web nuestro que tiene una serie de libros recomendados que son muy actuales y que de ahí podés extraer cosas de mucho interés. Pero, bueno, va bien encaminado. En relación a las dos cosas que vos decís, tomaría la primera y después rematamos con la segunda, la salida del cuerpo que vos experimentás. ¿Existen los sueños premonitorios? Sí. Dentro de lo que yo investigué en estos 30 años, yo clasifiqué 23 tipos de sueños. Uno de ellos son los sueños premonitorios. ¿Cómo me doy cuenta que estoy teniendo ese sueño? Ajá. Esto es muy interesante. Mira, hay veces en que tiene un sabor puntual, te das cuenta de que esto podría estar pasando, podría suceder. O te va a pasar. Y lo constatás, en realidad te das cuenta cuando eso sucede. Claro. Y para quienes acostumbran a llevar un diario de sueños, lo cual recomiendo ampliamente y después, si a alguien le interesa, puedo dar algunas pistitas para recordar los sueños. Hay veces en que uno comienza, dice, voy a leer mi diario de sueños. Y te encontrás con que hay cosas que escribiste en el 2004, que están aconteciendo en el 2014, pero que no recordás haber soñado. A mí me ha pasado soñar con y dibujar mi encuentro con el que ahora es mi perro, que pesa 80 kilos y es como un ciervo. Y yo lo he dibujado a él en la situación en que yo lo encontré, a través de un alambrado. Y pongo en el sueño, se quiere comunicar conmigo a través de un alambrado. Es un ciervo, un perro. Y hay mucho amor en el sueño. 2004, el perro nace en el 2009, pero el dibujo es exacto. Yo nunca tuve un animal así. Y hay sueños sociales, por ejemplo, puede que sueñes vos también con algo que, no sé, el derrumbe de las torres gemelas lo soñaron muchísimas personas en todo el mundo. Entonces sí puede haber sueños premonitorios, pero también hay sueños en que vos podés tener percepciones chiquititas de algo que ya está pasando. Por ejemplo, que te asomas al balcón y soñas que el balcón se cae. Y un día observás que se cae una baranda del balcón. ¿Qué sucedió allí? ¿Es premonitorio? No. Tu inconsciente, subliminalmente, sin darte cuenta, esto quiere decir, captó que había pequeñas rajaduras. Cada vez que vos salías al balcón, te dabas cuenta de que esa baranda estaba floja, pero prestabas atención al paisaje, a tus pensamientos. Y tu inconsciente te manda ese sueño para que arregles la baranda. O sea, ahí no hay premonición, sino que es un sueño prospectivo, diría Jung. Porque uno se da cuenta sensorialmente. La percepción extrasensorial existe. Y la salida del cuerpo es parte de ese fenómeno que lo han estudiado muchas culturas. Salida del cuerpo se llama. Hay que aprender a no temerle y a divertirse con eso cuando sucede y a volver a entrar al cuerpo porque lo necesitamos. Así que, si te pasa, acordate de este momento, quédate tranquila, volve. No quiere decir que todas las noches suceda y no todo lo que somos sale del cuerpo. Entonces, respiras hondo y vas entrando de vuelta como cuando te vestís, ¿sí? Marcela, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Marcela. Hasta pronto. Gracias, gracias. Gracias. Me quedo con algo y ya voy con los mensajes de los oyentes que son muchísimos. ¿Y para qué, digo, si el inconsciente puede tener, se conecta conmigo a través de un sueño? Premonitorio. O sea, me avisa de algo que va a ocurrir. Sí, sí. Eso quiere decir que si yo logro ponerme en contacto más seguido con mi inconsciente o a ser consciente ese contacto, la intuición es parte de mi vida cotidiana. La intuición es parte de nuestra vida cotidiana siempre y en algunas personas de un modo extremadamente notable. Es la guía de su vida. El trabajo de la persona que tiene una intuición muy desarrollada, y esto es muy importante, va a ser distinguir la fantasía, porque en general hay una imaginación también muy desarrollada, respecto de la intuición. Porque mientras tanto nos vamos a equivocar mucho. O sea, que nos parece que es la intuición y en verdad es la imaginación. ¿Pero la intuición está allí, en el inconsciente? La intuición está absolutamente en el inconsciente. Se nos presenta a través de sueños, se nos presenta en la vigilia, y puede ser una guía sumamente importante. Tiene dos elementos, Sabrina. Un elemento extrasensorial, y de esto que estoy hablando no es magia. En quinto año de la universidad, yo me recibí en el 84 en la Universidad Kennedy, yo tuve parapsicología, no se me asusten. Porque hoy en día parapsicología es leer la borra de café y canalizar no sé qué. No, la parapsicología está en laboratorios de distintas universidades, y los terapeutas tenemos que saber que nuestros pacientes tienen fenómenos extrasensoriales. Esto significa que captamos cosas más allá de los sentidos. Entonces, la intuición tiene un componente extrasensorial, y a veces un componente subliminal. Por ejemplo, en la vigilia, una persona te miente. Vos focalizás la atención en aquello que esa persona le está diciendo, pero algo no te cierra, no sabés qué es, tu estómago te lo avisa, tu espalda te lo avisa, y no sabés qué es, pero subliminalmente, es decir, fuera del foco, la persona cambió la voz, dudó, levantó una ceja, respiró hondo, suspiró, miró para otro lado. Todo eso, si vos te negás a verlo, o si yo me niego a verlo para personalizarlo, y digo, no, este es el amor de mi vida, o esta persona es buenísima, que es a lo que yo tiendo, después me manda un sueño, el inconsciente hace un paquete con todo lo que no quise ver, y me manda un sueño y me dice, cuidado Virginia, mirá que esta persona tiene esto otro y no te está diciendo la verdad. Por eso, y acá, queridos oyentes, atención, mentir siempre tiene un precio, porque el otro percibe y estamos generándole un conflicto entre lo que percibe y lo que le estamos diciendo. Y si ese otro es un niño, cuidado, porque los niños son inconsciente abierto de par en par. Entonces, decirle algo distinto de la verdad a un niño, le genera un conflicto profundo, porque su inconsciente sabe la verdad, pero nos quiere creer a nosotros, que somos sus cuidadores, somos aquellos que ellos aman. Entonces, ¿qué va a elegir? Va a aprender a desconfiar de su criterio de realidad y a creer en lo que está afuera, y eso es muy peligroso para ese niño, para el adulto que después va a haber. Ahora voy con los mensajes de los oyentes, pero vamos a cumplir con la tanda, porque son muchísimos y por todos los medios. Muchas gracias. En el 7075, en el Facebook, así que cuando volvemos, cumplimos con ustedes. Voy con los mensajes de la gente, le pido a Isabela de Barrio Martín, que está en línea, que espere un segundito, Isabela, que ya vamos con vos. Estoy en el Facebook, por un rato dice María Rosa, atenta al programa, promete muchísimo, dice Norma, estoy prendida como siempre, dice Daniela, me encantaría que la licenciada pueda explicarme qué significa soñar con muertes. Bien, ¿voy ahí? ¿Listo? Dale, ¿qué significa soñar con muertes? En principio, cada significado va a depender del soñante y la situación que esté atravesando. Soñar con muerte suele tener que ver con la elaboración de alguien que murió y que estamos tratando de digerir. Como decíamos, comemos la vida y las digerimos mientras dormimos y soñamos. Pero también es un tipo de sueño que se da mucho en personas que están en profundos procesos de cambio, en donde lo viejo muere y están haciendo algo nuevo. Una relación, un estilo de vida, una vocación o una manera de ser ante el mundo. Dice Jessy, esto que dijo recién es como donde va el pensamiento va todo lo demás siguiendo al pensamiento. A mí me pasa siempre, dice Jessy. Es un poco así, ¿donde va el pensamiento va todo lo demás? Depende de qué entendamos como pensamiento. Depende de qué entendamos como pensamiento. Porque a veces es la intuición, por ejemplo, la que nos guía y no es un pensamiento la intuición. Es un asunto corporal emocional que nos dice, doblo a la izquierda. Pero no es un pensamiento. O sea que no siempre el pensamiento. Me queda un segundo en los pensamientos porque María Rosa dice, mi consulta es, ¿los pensamientos negativos, pesimistas, se pueden corregir y cuál es el método? Perfectamente. Sí se pueden corregir. Cuando en la introducción se hablaba de las antiguas técnicas que hoy en día se aplican. O sea, hay psiquiatras y psicólogos y neurólogos que estudian de los lamas hoy en día, como el Mind and Life Institute, que reúne a lamas con científicos para ver cómo hacen ellos desde hace 3.000 años. ¿Cómo se trabaja con esos pensamientos? En principio la meditación es muy importante, la autoobservación es muy importante y ver que un pensamiento es eso, un pensamiento. Si yo desde mi eje, desde eso que está observando el pensamiento, lo veo como tal y pongo una etiqueta que dice, bien, este es un pensamiento oscuro y es nada más que un pensamiento. ¿Y qué hago? Vuelvo aquí ahora. Mi pensamiento es, uy, a mi hijo le puede pasar algo. Uy, a ver si me tienen que operar. Uy, y vuelvo aquí ahora. Y aquí ahora, yo, Virginia Gawel, estoy con Sabrina en la radio y lo estoy pasando muy bien. Es decir, no me resisto, no le pongo resistencia, sino que dejo que pase. Esto es muy importante. No hay que combatir nada. No hay que luchar con lo que nos pasa porque es como luchar con mi dedo gordo. Es absurdo. Aniquilar el ego. Eliminar los pensamientos negativos. No, hay que decirles, ya te escuché, gracias, hasta luego. Isabela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Diego, gracias. ¿Quería hacerle una consulta? Sí. Sí, te escuchamos. Quería hacerle una consulta a la licenciada sobre esto que me han ocurrido. Quería saber qué se produce cuando a través del sueño percibimos hechos que están sucediendo en ese momento. Perfecto. Me pasaron dos oportunidades con la muerte de dos personas, una muy cercana a un abuelo y otra a una persona no tan cercana. Me desperté en medio de la noche con una imagen, falleció mi abuelo. Y bueno, al rato vino mi clima a avisarme. Y después me enteré con otra persona no tan cercana que me desperté también, había fallecido, me enteré a los 20 días que en ese momento, en esas horas había fallecido. ¿Qué es lo que ocurre o qué percepción tenemos? Perfectamente, Isabela. Buen día y muchas gracias por tu pregunta. Buen día. En verdad, Isabela, lo que a vos te ha pasado en esas dos ocasiones tiene que ver con una capacidad del inconsciente, no sensorial también, en donde el inconsciente no solo puede percibir lo que está más adelante en el tiempo, que son los sueños premonitorios y sí existen, sino que puede haber sueños clarividentes. Entonces, esta clasificación es científica, o sea que no es superchería, que es clarividente que estás viendo lo que está sucediendo ahora en la vigilia o en un sueño, más allá de la distancia en este caso, no del tiempo. Ahora le está pasando algo a mi hijo en la vigilia por uno de uno, sentir que le está pasando eso. Y soñar esta experiencia que vos has tenido desde tu sensibilidad, se dan muchas personas que sueñan o se despiertan justo en el momento en que alguien se está yendo. Podría ser un sueño clarividente, porque viste lo que estaba pasando más allá de la distancia, o podría ser otro tipo de sueño que es telepático, que es la captación de lo que le estaba pasando, por ejemplo, a tu abuelo. Te conectaste más allá de la distancia con tu abuelo y se despidieron, porque allí no hay materia tampoco. Entonces creo que eso es lo que te pasó y es una bendición, es un modo de tener abierta la sensibilidad. O sea, depende de cada uno, digamos. Depende de cada uno y creo que hay que valorizarlo eso. Gracias, Isabela. Una preguntita muy bien. Sí, dale. También me ha pasado cuando estudiaba, soy profesional, que, por ejemplo, tenía dudas respecto del resultado de un examen. Y me lo daban el resultado la semana que viene. Y a lo mejor el día antes de ir a buscar el resultado, soñaba que había probado o que habían reprobado. Y el resultado realmente era así. También tiene que ver con esa capacidad de percibirlo. Puede ser que lo hayas percibido más allá del tiempo, o sea, que te adelantaste al tiempo, al momento en que ibas a recibir el resultado. Pero podría ser también que mientras tu consciente estaba dando el examen, tu inconsciente decía, Isabela, lo estás haciendo muy bien, lo vas a probar, no importa lo que vos pienses. Yo sé que vos lo vas a probar. Eso te decía tu inconsciente. O sea, que influyó un poco, podría haber influido, digamos, el inconsciente. El inconsciente te puede ayudar hasta hacer el examen, porque podrías no saber la respuesta y tu inconsciente sí recordarla, porque lo leyó. En esto que decía Oscar, hay una memoria oculta, que a veces no sabemos que la tenemos, y respondemos a un examen y decimos, ¿de dónde salió esa respuesta? Salió de que la leíste y la olvidaste. Exactamente. Así que sí. Gracias, Isabela. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Me voy al 7075. Dice el celular que termina 178. Para ser un humano pleno hay que conocer a Dios, leer, cumplir su palabra y sentir su amor. Eso basta. No hace falta consultar horóscopos y bueno, ahí se te cortó este celular que termina 178, pero se entiende la idea. Sí, creo que sí, y desde la concepción transpersonal, independientemente de las creencias que pueda tener una persona, digamos que, voy a de todos modos citar un salmo bíblico, siendo que yo no adhiero a ninguna religión y a todas. Entonces, mi porción es Dios, dice un salmo de David, mi porción es Dios. ¿Qué significaría esto desde esta mirada? Que hay una porción de ese todo que, cuando vemos a una persona que falleció, esa porción ya no está allí. O un animal que falleció, esa porción ya no está allí. Podríamos decir que esa porción necesita vivir la experiencia humana, como decía Teilhard de Chardin. De manera tal que, pedirle cosas al inconsciente, pedirle que me ayude a estar tranquila en un examen, pedirle que me ayude a preparar un libro que estoy escribiendo, pedirle que me ayude a una conversación que tengo que tener con un familiar, es orarle al Dios más cercano a tu domicilio, suelo decir yo en broma. O sea, está dentro de mí, le pido al inconsciente que sabe tantas cosas que me ayude, porque mi inconsciente no es nada más que la patología, es la sabiduría también. Igual me quedo con esto, porque representa, me parece, el sentimiento de muchos, digo esto de, para ser pleno tenés que hacer tal cosa. No hay fórmula, digo, si a esta persona para ser pleno le sirve la Biblia, está buenísima. Perfectamente. Pero no hay fórmula. No hay fórmula. Uno debe encontrar la propia. En principio la fórmula, si es que podemos decir que lo sería, es trabajar sobre sí y establecer, decía el viejo Jung, a quien amo tanto, establecer un diálogo con el inconsciente. El inconsciente es muy sutil, habla en distintos idiomas, el sueño es uno de ellos, pero los síntomas también son el inconsciente. Las sincronicidades lo son, los accidentes lo son, la gente que viene a nuestra vida lo son, que elegimos. Entonces, necesitamos escuchar al inconsciente. A partir de ahí, el inconsciente nos dice cómo ser plenos nosotros. Ahora, pero te pregunto, y me sigo quedando en este mensaje, que agradecemos muchísimo. Ya ahora como psicóloga, a ver si vos me ayudás a comprender. ¿Por qué esta necesidad de imponer al otro lo que yo siento, lo que pienso o eso que creo? ¿Por qué no puedo dejar que todos sean libres? Y si a mí me hace bien esto que creo, bueno, ser feliz con lo que creo. Sí. El trasfondo de esto es el miedo en general. Ignoro a la persona y no estoy hablando de esta persona en particular, ¿no? El miedo. ¿Qué significa el miedo? Hiciste al principio preguntas que tienen que ver con esto. Primero, la parte inicial del inconsciente, que es yo sobrevivo, yo sobrevivo, llegué hasta aquí gracias a este conjunto de creencias. Yo sobreviví, tenelas porque si no te vas a morir. Aunque no lo formule la persona, su inconsciente más primario, porque también lo tenemos, dice, hace esto porque gracias a esto vos vas a ser pleno y vas a ser feliz. Y de allí nace una tendencia muy difícil para la convivencia que es, vení que te cambio, vení que te transformo porque esto es buenísimo para vos, porque fue buenísimo para mí. En verdad, yo sobrevivir a ese efecto. Y en ese camino también, si vos no lo aceptás, me enojo. Me enojo, soy fundamentalista, soy rígido y no te dejo vivir. Let it be, déjalo ser al otro, porque el otro tiene su camino. Y como dice un proverbio africano, muy antiguo, se puede llevar el buey al río, mas no se lo puede obligar a beber. Sigo en el 7075, dice Ricardo, dice, en vez de no ver noticieros catastróficos, aprendemos a mirar sin que nos afecte. Bueno, sí, yo diría que necesitamos en algún momento, sí, estar informados. Necesitamos aprender a tener momentos en donde no nos afecte, porque como un cirujano, como, no sé, a mí me pasa en el activismo por los animales. Lo que uno ve son cosas terribles, terribles. Ahora, para poder yo ser eficaz en eso, o con un paciente que está dolorido, o con un alumno que por internet o presencialmente, trabajo yo con el dolor, yo meto las manos en el dolor, pero, y lloro con el otro, porque eso es una característica de esta psicología. Pero necesito tener una parte que está separada de eso para poder ayudarle. Siento con el otro que eso es compasión, pero otra parte de mí sabe que de eso yo voy a poder hacer algo. Si se trata del mundo de los animales o de la violencia en el mundo, lo que sea, uno puede tomar su porción de posibilidad de acción e intervenir, ser activo en el mundo, en una NG, en donde sea, en su barrio, a través de internet. Entonces, allí el inconsciente nos dice cuál es nuestro nicho de ayuda en el mundo. Por eso podemos ser plenos y escuchamos al inconsciente. 530-0022, 530-0023. Desde Funes está allí en línea. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Sabrina. Buenos días, licenciada. Buen día, Héctor. Mi pregunta, si en la raza política, no solo de nuestro país, sino que me refiero a la universalidad de la profesión, el sector, el carácter esquivo en cuanto a disfrazar la verdad, en cuanto a crear con automaticismo instantáneo, sorprendente, una máscara de la realidad para conformar a la buena población, ¿es una estructura psíquica inventada dentro de la práctica, digamos, millenaria del oficio? ¿Es indata? ¿O es una conformación psíquica que se va incorporando con el uso y desplaza para toda su vida a la anterior, a la anterior, perdón, la que tenía antes de incorporarse al medio político? Es sumamente interesante la pregunta, Héctor. A ver si puedo ser sintética porque abarcaría un programa entero. Pero dirás, sí, y lo voy a hacer extensivo a cualquier arquetipo que asumamos. ¿Qué significa un arquetipo? Significa un modo de ser rígido que han tenido ya otros antes. Por ejemplo, el arquetipo del ayudador, para ir a otro rubro. Esa gente que está compulsivamente ayudando y no puede salir de ese rol y no puede, por ejemplo, ocuparse de sí misma. Esto significa que cuando asumimos un arquetipo que es un modelo de comportamiento que han tenido todas las generaciones anteriores, no somos individuos. De modo tal que, como bien decís, una persona común de pronto se le otorga poder y esa persona asume una identidad que ni siquiera es él mismo. Está repitiendo arquetipos antiguos. Cuando alguien es diferente de eso, como han habido políticos en todo el mundo que se destacaron, de hecho Mandela fue un político, pero él no asumió ese arquetipo del inconsciente colectivo, del político mentiroso y corrupto. Él fue un individuo. ¿Pero por qué? Porque trabajó, meditó, trabajó, trabajó sobre sí mismo y fue fiel a sus principios y a su identidad más íntima. Entonces, esa persona no queda comida por el inconsciente colectivo. Así que el arquetipo del político, para que alguien lo asuma, tiene que ser un individuo hecho y derecho que no se deforme cuando se pone ese ropaje. Y lo mismo sucede en cualquier rol. El cirujano frío y distante es un arquetipo. Pero si el individuo, mi cirujano, por ejemplo, que me ha operado en pie, es una persona cálida, amorosa, porque es un individuo. Entonces, no asumió el arquetipo ese, ¿sí? Hay que ver qué arquetipos asumimos cada uno de nosotros, porque no los vemos y los demás sí los ven y nos estropean la vida. Sí, doctora. Entonces, yo me quedo con su respuesta de que esta conformación de la raza política universal es heredada. Es heredada y es a la vez elegida, porque si yo tuviera un cargo político, no lo tendré jamás perder cuidado, pero supongamos que lo tuviera. Yo como persona puedo elegir no ser así, pero hay una presión colectiva que entre todos creamos al mentiroso, o sea que ponemos al mentiroso allí y le compramos sus mentiras y sus manejos. Tiene que haber un cambio social por el cual no elijamos mentirosos, no compremos su mentira, pero el mentiroso no aparece porque sí, aparece porque una sociedad lo puso allí. Entonces, el mentiroso representa un aspecto del inconsciente colectivo, de un país, de una ciudad. Entonces, nosotros como sociedad también tenemos que mirar para adentro, en la individualidad de cada uno de los ciudadanos, si somos mentirosos o no. ¿Qué valores tenemos? ¿Dónde tiramos el papel del caramelo que acabamos de...? Ahí empieza. El papel que acabamos de comer, ¿dónde tiramos el papel? Y allí empieza si uno vota o no a un mentiroso. Tenemos que cambiar como individuos para cambiar como sociedad y tener mejores gobernantes. Esta es mi misión. Sí, doctor, que a usted le ha dado respuesta a la mayoría de los, en este caso, argentinos. Pero lo que usted dice de la Mandela o, digamos, Lisandro de la Torre, hay uno en varios millones. Totalmente, porque además hay muy pocos individuos en una sociedad. La mayoría se deja llevar por el rebaño. Tenemos que trabajar para ser uno mismo, nosotros, conectarnos con el núcleo. Y el núcleo está en el inconsciente, Héctor, exactamente. Héctor, muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Chao, hasta pronto. Nos vamos a la tanda. Cuando volvemos, nos explicás qué son y para qué sirven. Porque esto de soñar, muy lindo. Pero, ¿y la pesadilla? Ah, cómo no, con todo gusto. ¿Qué son las pesadillas? ¿Qué nos dice el inconsciente a través de las pesadillas? Allí vamos. Cuando volvamos. Cómo no. ¿Qué nos dice? ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Qué nos está diciendo nuestro inconsciente a través de ellas? En principio, esa pregunta que vos haces es lo que lleva a que las pesadillas den su fruto y podamos prescindir de ellas. Es decir que el inconsciente lo que está tratando es de decirnos algo siempre con cada sueño. En el Talmud se dice que los sueños son como una carta y un sueño no comprendido es como una carta que no ha sido abierta. Entonces, una pesadilla nos está queriendo decir algo. Necesitamos hacer contacto con ella para comprender qué es lo que el inconsciente está haciendo, trayéndonosla repetitivamente. Si es que es repetitiva o si aparece, ¿estoy elaborando algo que no terminé de digerir? ¿Estoy percibiendo algo que yo me niego a darme cuenta y el inconsciente me lo muestra en sueños? Ahora, el inconsciente, te pregunto esto para que declaro a todos. No siempre es literal. No siempre es literal. Es decir que tenemos que hacer el ejercicio de buscar nosotros esa interpretación, esa simbología a través de la que nos habla. Esto es muy importante porque la simbología es personal. Yo sugiero que los oyentes... Yo te digo, ¿qué es soñar con perros? Sí, no sé, depende. Para mí puede ser una cosa, para vos puede ser otra. Quienes están interesados en los sueños, yo diría de los diccionarios de sueños que se venden tan alegremente... ¿No sirven? Sí, sirven para, por ejemplo, si la heladera está desbalanzada, se puede poner como para equilibrarla. O una mesa. Sí, por ejemplo. Pero no mucho más que eso, como papel sirven. Pero no, como diccionario no, porque la mesa con la que vos soñás no es la mesa con la que yo sueño. Entonces, un símbolo es algo profundamente personal casi siempre. A ver, pero se me ocurre un ejemplo en este momento. Por ejemplo, la mesa con la que vos soñás a lo mejor es esa mesa que un día, cuando recién empezabas a caminar, te golpeaste y te dolió. Por ejemplo, por ejemplo. Y la mesa con la que yo sueño a lo mejor es esa mesa de mi abuela donde yo tomaba la leche feliz. Por ejemplo, tu mesa es protección y mi mesa es trauma. Claro. Entonces, mesa en el diccionario vas a decir algo relacionado con la familia y con no sé qué. Y no, son mesas diferentes en las que el inconsciente está mostrándonos algo. Lo que sí, fíjate vos, podemos hacer un diccionario personal de símbolos. De manera tal que cada vez que el inconsciente te quiera avisar algo sobre que estás, por ejemplo, exigiéndote en demasía, te trae, por ejemplo, un accidente de auto en el cual vos quedas demorada en el camino. Entonces, vos estás yendo a mucha velocidad. Y algo te frena. Un accidente, una barrera. Entonces, cada vez que vos estás entrando en situación de estrés, soñas que conducís a demasiada velocidad. Ese es tu símbolo, por ejemplo, ¿no? Sí, permanentemente el inconsciente nos habla a través de símbolos. Sí. ¿Qué nos dice cuando soñamos con seres queridos que han muerto? Esto es fundamental. Los sueños con seres queridos que han muerto son muy frecuentes en personas que prestan atención a sus sueños, que es una de las maneras de recordarlos. Y desde el lugar de psicóloga, pero de psicóloga que trabaja con la vertiente transpersonal y que tiene en cuenta que hay algo más allá de la materia y más allá del trauma, de los complejos y los conflictos, que hay un inconsciente profundo y que hay un inconsciente colectivo y que el sí mismo, desde este punto de vista, no muere. El sí mismo es la vida con mayúscula, de manera tal que podemos perder el cuerpo, pero no perdemos la vida. Como solemos decir, nadie se quita la vida ni pierde la vida. Pierde el cuerpo. Y no es buen negocio quitarse el cuerpo. Pero, desde allí, podríamos decir que, si cuando yo tengo telepatía con un animal, con un ser humano, no media la materia, como decíamos antes, si ese ser humano, el otro, por ejemplo, pierde el cuerpo, ¿puedo seguir teniendo telepatía? Yo te diría, no tengo cómo decirte que no. De modo tal que yo podría soñar con una persona fallecida porque estoy elaborando la muerte de esa persona y eso sería psicológico, personal. Pero, a ver, a lo mejor estoy muy rebuscada ahora, ¿eh? Pero te estoy escuchando atentamente y como, evidentemente, yo a veces digo que uno, a mí me pasa decir, tengo gente viviendo ahí arriba, porque son tantas las voces de uno mismo, y ahora descubro que es cierto, y encima en el inconsciente tengo gente oculta que vive ahí. Sí, totalmente. Ahí adentro y encima te habla. Digo, ¿no es una manera también, desde el inconsciente, si vos, si yo te muestro una persona muy amada, en la que vos confías muchísimo, que aparece en un sueño y te dice algo, ¿no es una manera de que vos le prestes atención, de que vos creas en eso y lo tomes? Es un modo, podría ser un modo, y ahí tendríamos un sueño psicológico, ya no, en donde tu propio inconsciente se disfraza de un ser querido y te dice, quedate tranquila, todo va a ir bien. Pero, ¿puedo yo decir, como psicóloga o como persona, que alguien que se despide de un ser querido en sueños, simplemente es algo psicológico, o puede estar en contacto con esa persona que tiene el cuerpo? Yo puedo decir que podría estar en contacto. Podemos estar en contacto con personas fallecidas a través de lo onírico, porque lo onírico no pertenece al reino de la materia, no siempre. Vamos a la tanda, muchísimos mensajes, muchísimas gracias, vamos a tratar de cumplir con todos ustedes. Tres minutos pasaron de las doce de este mediodía en Los Notables. Nuestra invitada notable, la licenciada Virginia Gawel, ella es psicóloga, fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Mensajes en el 7075, muchísimos, muchas gracias. Dice Adriana, muy bueno el programa de hoy, gracias por ayudarnos a crecer. Desde Cañada de Gómez. Muchas gracias, muchas gracias por tus gracias. Mirá que bueno, y además esto de ayudar a crecer siempre es buenísimo. Me voy al Facebook, ya me voy con María. María nos está llamando desde Chanearla de Ado, ya vamos con ella. Dice Ariel, mi consulta es porque sueño frecuentemente con personas, amigos, familiares, que en la actualidad no frecuento y frecuenté intensamente en otras etapas de mi vida. Muy bueno el programa, muchísimas gracias, dice que nos escucha siempre. Bien, podría ser que lo que está mostrándole el inconsciente es que él está o repitiendo patrones de conducta de aquel momento en que él se vinculaba con esas personas, o sea que las personas les dicen vos estás siendo como en aquel momento, o sería bueno que vos fueras como en aquel momento, que recuperes algo de aquella época que es muy bueno para vos y que sería maravilloso que vuelva a tu vida. Que no me refiero a personas, sino a actitudes, ¿eh? Claro. Hola María, ¿cómo te va? Buen día. Buen día María. Hola, buen día a todos. Buen día Virgen. Buen día María. Es un placer escuchar este programa. No me puedo despegar de la radio, así que no hice mandado, no hice nada. Qué linda, qué linda, gracias. Bueno, mira Virginia, yo entiendo que cuando hablas de la simbología, cada cuestión, cada símbolo que aparece en nuestros sueños es pertinente a cada uno, ¿no? Perfectamente, así es. De la mesa y bueno, que puede ser para uno un trauma y para otro puede ser un símbolo de protección, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo tengo como sueño recurrente el volar, donde voy carreteando con mis pies. Yo cuando cuento esto, o sea, es maravilloso porque carreteo todo el transcurso del carretear hasta que me voy elevando y me horizontalizo y a través del movimiento de mis manos y de mis piernas, le levanto vuelo. Es una sensación maravillosa de la cual no me quiero despertar y sobrevuelo y puedo tener la visión desde arriba de un montón de cosas. Divino es tu sueño. Eso por un lado. Sí. Y otro, la cuestión de la aparición de seres que han partido que conozco y que no. O sea, seres que no conozco y que me dicen, mira, yo soy tal persona y si podés, decirle a mi familia que estoy muy bien, por un lado. Y otros seres que sí conozco que fueron seres queridos míos en este plano, los cuales con todos me como, o sea, yo no muevo la boca y ellos tampoco. Y hablamos así como si fuera a través de nuestras sienes, ¿eh? Perfecto. Pero siempre con mensajes de muchísimo amor y a veces con palabras, por ejemplo, me dicen tal persona ya cerró círculo con palabras que no entiendo. Comprendo. Comprendo perfectamente porque conozco la experiencia, María. Exacto. Yendo de atrás para adelante y después vamos a lo de volar. Ahora, ¿es posible que vos sueñes con personas que han fallecido, que ingreses a eso que no sabemos qué es, donde hay personas que se fueron? Yo sigo diciendo, como psicóloga no te puedo decir que no. Yo misma he tenido esa experiencia y a lo largo de 30 años de trabajar con sueños de gente de todo el mundo, porque parte de mi trabajo es a través de internet, con lo cual recibo sueños de gente de otros países, de distintos lugares de Argentina y trabajamos con ellos y muchas personas tienen esta experiencia. De modo que no podría decir que es nada más que una fabricación de tu inconsciente. O sea que allí dejamos un signo de pregunta con la posibilidad de que sea exactamente como vos lo vivís. Y en primer lugar, la primera parte de tu pregunta, el soñar con volar, si podríamos generalizarlo, porque es una experiencia muy repetida en los seres humanos. Y ¿sabes cuándo, según las investigaciones, se dan estos sueños de volar? Sí. O ¿para qué se dan? Nuestro inconsciente, cuando genera imágenes, igual que en las terapias por visualización, las imágenes que soñamos generan sustancias químicas en nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro, barra, nuestro inconsciente, interpreta que necesitamos estar mejor de ánimo, genera antidepresivos con sueños endorfínicos. ¿En serio? Sí. En esos sueños de volar o de estar en la naturaleza, esos sueños que despiertan tanta paz, tanta alegría, el cerebro está segregando endorfinas y sustancias antidepresivas. Como en las emociones y en los pensamientos. Totalmente. Inclusive, no es el caso, pero por ejemplo, hay estudios hechos por médicos respecto de cómo el inconsciente puede generar sueños para reparar problemas físicos. Por ejemplo, en quemaduras, hay personas que sueñan que se bañan en agua fresca porque se están segregando sustancias antiinflamatorias y cicatrizantes. O sea, que el inconsciente es un químico también. Y es un aliado, digamos. No, no, no. Es un aliado. Porque si va a provocarnos emociones, podría provocarnos emociones negativas. Podría. Química negativa. Sí, porque está tratando de elaborar como en las pesadillas. Pero en este caso, los sueños de volar suelen darse en momentos en que tenemos muchas presiones externas y necesitamos descomprimirnos. La manera de descomprimirnos es soñar que volamos. Y cuando volvemos y despertamos, tenemos una dosis de endorfinas para enfrentar el día otra vez. Sin duda. Excelente. Es así. Funciona así. Gran cosa el inconsciente. Le amo el inconsciente desde esta visión. Y siempre le digo gracias. Y le digo, ¿sabés qué? Como tu inconsciente me está escuchando, le digo gracias, inconsciente de María, por ayudarla a vivir mejor. Qué bueno. Virginia, lo último, chiquitito. Esta cuestión de que a veces la gente dice, no sueño nada, no sueño, o me cuesta terriblemente recordar mis sueños. Muy importante. Si podés, o podés dar algunos tips para que la gente trabaje el sueño o recuerde. Sí, sí, mira qué linda. Está pensando en las demás también, para que la gente. Sí, María. Mira, por un lado doy para los internéticos. Yo tengo un blog en internet donde uno de los capítulos del blog, en el índice, es distintos consejitos para recordar los sueños. El blog se llama Onirica 2000, 2000 con número. Lo pueden encontrar googleando y allí hay mucho material sobre el inconsciente y demás aspectos, pero cómo recordar sueños. Lo principal, así para decir al aire, es siempre, antes de irse a dormir, dejar un anotador o un grabador. A mí me gusta mucho el grabador. Cuando uno despierta, porque todos soñamos 20 a 40 sueños cada noche. Todos, todos. O sea, nunca es no sueño, sino no recuerdo mi sueño. Si yo le presto atención a mi inconsciente, mi inconsciente va a darme sueños, me los va a recargar porque está deseoso de que yo los recuerde. Entonces, me quedo con el anotador y, ni bien despierto, me quedo en la postura en que me desperté, sin moverme, tratando de rebobinar el sueño, de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque está en una memoria lábil, frágil, provisoria. Entonces, cuando yo lo rememoro, estoy pasándolo a una memoria más estable. Y cuando lo escribo, lo grabo, más estable aún. Entonces, siempre, por más que nos parezca que lo vamos a recordar toda la vida, no confiar en esa memoria lábil. Anotar el sueño. Y es más, hay técnicas de incubación de sueños que practicaban los griegos, los egipcios, los babilonios, en donde hoy en día se puede uno acostar practicando determinadas técnicas para pedirle al sueño, perdón, al inconsciente, un sueño para resolver un determinado problema. Inconsciente, ¿me ayudás a través de un sueño a armar un programa para un curso, por ejemplo, o a resolver este tema con mi expareja, o a elaborar la muerte de un ser querido? Y el inconsciente, yo te digo así, María, te lo digo con total certeza, porque confío plenamente en el inconsciente, de mis alumnos hoy, de mis pacientes cuando era terapeuta, y en el mío. El inconsciente te escucha y te ayuda, y esto no es pensamiento mágico, es práctico. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, ustedes no saben lo que ayudan. Virginia, vos no sabes lo que ayudan al mundo, al universo, a crecer y a conocerse más. Me emociona que lo digas. Bueno, mil gracias, mil gracias a los notables por tener una notable con mayúscula. Gracias, gracias, María. Muchas gracias, un beso grande. Gracias, chao. Hasta pronto. Te escuchaba y pensaba, a ver, el inconsciente no descansa jamás. El inconsciente no descansa jamás. Amado Nervo tiene un poema que no voy a recitar ahora completo, pero suelo dar en mis conferencias que doy siempre sobre este tema, que amo, como se dan cuenta. Pero él dice, él vela mientras duermes, él vela mientras duermes. Y es decir que mientras dormimos está, mientras estamos despiertos está, todo el tiempo está encendido. Y es más, cierra el poema diciendo, solo vives para tu subconsciente, dice él, y mueres solo para él. Es decir que el inconsciente es el que nace para tener la experiencia humana, come la vida, experimenta la vida. Y cuando una persona se muere, si se muere con tiempo, muere con el inconsciente a flor de piel. Es más, digo esto con pleno conocimiento de causa por trabajar y estar ayudando en la causa de los derechos de por el buen morir. El inconsciente determina a veces el momento en que alguien muere. Los que están oyendo, estoy segura de que conocen casos en donde alguien muere cuando sus hijos llegaron de viaje. En que alguien muere después de atravesar su cumpleaños, al día siguiente de su cumpleaños. O sea, anticipa, de alguna manera lo dice, lo sabe. Totalmente. Tan es así que, por ejemplo, los maestros de distintas disciplinas, los maestros del zen, por ejemplo, mueren sabiendo cuándo van a morir, se ponen a meditar y tienen al lado, Sabrina, papel, tinte y pincel, porque su último acto es lo que se llama un poema de muerte. El inconsciente les dice, ahora te vas a morir, y escribo esto desde el inconsciente. Que puede ser humorístico, que puede ser bello, que puede ser una sentencia, un aforismo. Recién dijiste que cuando la persona está a punto de morir, el inconsciente está como ahí a flor de piel. Totalmente. Y cuando en una cirugía te anestesian... Totalmente está. Por eso es tan importante, si están escuchando cirujanos, cuídense de lo que hablan anestesistas, enfermeras, cirujanos. Porque yo he estado en medio de una intervención, yo, siendo paciente, en un neumotórax por accidente, y de pronto salí un poquito de la anestesia, sentía que no podía entrar a mi cerebro, y cuando se me entré, dije lentamente, ¿por qué no estoy lúcida? Les pregunté a los médicos. Lo cual es un gran dilema. Si no estoy lúcida, ¿cómo me doy cuenta de que no estoy lúcida? Mi inconsciente preguntaba por qué mi cerebro estaba dormido. Entonces, estamos lúcidos cuando estamos bajo anestesia, y una persona en coma puede escuchar. Claro. Una persona que no... Inclusive una persona que está en estado de ser rojo, que es cuando ya no puede usar su cerebro. Cerebro e inconsciente no son lo mismo. El cerebro puede estar destruido, el inconsciente no. Entonces podemos hablarle a ella, y podemos inclusive acompañarle al buen morir, diciéndole al inconsciente, ya está, podés irte, tu cuerpo ya no te sirve, vamos a cuidar de los tuyos, podés irte en paz. Y mi experiencia total es que la persona escucha y se va, deja el cuerpo. ¿Quién escucha? El inconsciente, si no tiene cerebro disponible. Es el inconsciente. Desde mi inconsciente, o el de cualquier terapeuta entrenado, al inconsciente del otro. Inclusive en el proceso de morir. 530022, 530023. Después quiero preguntarte si el inconsciente tiene ego. Ajá, bien. Pero ahora vamos a charlar con Adriana, que está desde la zona sur. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Sabrinita. Encantado. Un beso a las dos. Hola, Adriana. Bienvenida. El programa es educativo, es educativo. Tengo que ser rápido. Virginia, ¿cómo se hace con ese material inconsciente que los padres transmiten al niño? O sea, su odio, su frustración, su abandono. ¿Cómo se hace para trabajar ese material que el padre es inconsciente de que lo está transmitiendo, pero que después el niño lo lleva en la vida? En principio, valoro muchísimo tu pregunta. Es muy importante. Los sufis dicen que la mayor bendición que un niño pueda tener es la de contar con padres que trabajen sobre sí. Entonces, si queremos que nuestros niños sean sanos, tenemos que trabajar con nuestro inconsciente. Eso requiere, por lo menos mi modo de enseñar esto, es, como decía al principio Sabrina, hay maneras de acceder al inconsciente que no son la palabra. La palabra solamente es una manera antigua de ingresar al inconsciente. Puede ser eso una parte de la terapia, pero las técnicas de acceso directo al inconsciente implican que el inconsciente del terapeuta trabaja con el inconsciente del paciente y le ayuda a drenar todo eso que vos decís que tenemos como papás, como personas, y podemos elaborarlos. Sabiendo que, y esto lo digo a todos, para mí es vital esto, uno diría, bueno, yo podría ser una persona plena, como decía Sabrina, si no hubiera tenido estos padres, esta historia, estos traumas, lo que me pasó en la calle. Ay, se los cortó, no importa, no importa. Les digo a todos, porque debe estar escuchando a Adriana también por la radio, si no hubiera tenido esto, podría yo desplegar mi sí mismo, mi mismo, mi self. No. Dice Ken Wilber, que es un autor muy reconocido en este marco de la psicología, que nuestro sí mismo, dice el nuestro Atman, la porción del todo, se desarrolla a través de la dificultad. Es decir que venciendo la dificultad, venciendo esos condicionamientos, esos condicionamientos son como un gimnasio, las pesas con las que nuestro espíritu se va a volver más fuerte. Entonces mi inconsciente va a aprovechar la dificultad para volverse firme, fuerte, resiliente, como hoy se dice. Le mandamos un beso a Adriana. Beso a Adriana. Además del condicionamiento de nuestros padres, allí no está también el de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratatata. Hay un, mira, el inconsciente se representa como un huevo y al que quiera le podemos mandar material sobre esto. De paso, les paso el mail para el que quiera material sobre esto, yo con gusto se los mando, más allá de subirlo al Facebook, que es info arroba centrotranspersonal.com.ar info arroba centrotranspersonal.com.ar Con gusto les mando material gratuito sobre esto. El inconsciente es como un huevo, es el mejor diagrama de un psiquiatra italiano que se llamó Roberto Azzaioli. Y ese huevo, que es el inconsciente personal, tiene su cáscara porosa, Sabrina. La cáscara porosa está rodeada de un agua que es el inconsciente colectivo. La primera agüita es la del inconsciente colectivo familiar. Y allí estamos afectados por el inconsciente inclusive de nuestros ancestros. Pero estamos afectados no solo negativamente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Para poder manejarlo. Mucha gente. Pero ¿sabés qué? También allí, Sabrina, hay recursos. Y lo que hoy yo tengo que resolver, el dolor de amor que yo tengo hoy para resolver, ya alguna vez alguien de mis ancestros lo resolvió. Y yo le puedo pedir ayuda a mi inconsciente, porque en esa capa del inconsciente colectivo hay maneras de abordar este dolor que hoy tengo, que ya alguien lo hizo por mí. Tengo herramientas heredadas. Y a ver, viste que hay familias donde hay determinadas circunstancias que uno a veces lo mira de lejos y no entiende, porque es que se repiten. Sí, sí. Suele pasar. Sí. Y se repiten de generación en generación, se repiten. Sí. Pero ¿cómo puede ser? Si ya esto pasó, si vos ya sabés qué pasó, y sin embargo lo repetís. ¿Sabés qué? A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, porque es parte de lo que el inconsciente sabe. Los secretos familiares se representan en... Es como si uno hiciera un casting y elige un tipo de marido, elige un tipo de amigo, elige circunstancias, recrea en la construcción de vida escenas que son repetidas, porque hay secretos familiares. Y la palabra secreto significa que se segrega, secreción. Entonces uno guarda en una caja fuerte eso que está podrido, pero sale algo de olor y ese olor lo asumen generaciones que vienen después de aquellas que no resolvieron esos secretos. Y ese secreto tiene que ser resuelto por mí en nombre de mis ancestros, porque yo me doy cuenta de que acá hay gato encerrado. Es decir, que es una oportunidad de cortar con eso. Y es una oportunidad de limpiar el inconsciente de todos los que vinieron antes de mí. Y si yo tengo las herramientas, yo puedo sanar en mí lo que los anteriores no pudieron. Y yo con eso le resuelvo el problema a generaciones venideras, no solo de mi familia, de mi sociedad, porque mi cosa no resuelta inciden vecinos, inciden mis alumnos, inciden mis pacientes, inciden mis clientes y soy vendedor. Y si yo tengo resuelta mis cosas, a mis clientes, aunque tenga un kiosco, les voy a transmitir que la vida vale la pena por mi actitud y por cómo yo le doy el vuelto. Eso yo lo llevo a donde yo vaya y yo mejoro mi sociedad desde el pequeño lugar que yo ocupe si yo trabajo con mi inconsciente. Vamos a la tanda. Y después vamos a entrar, mira, de lleno, en la última media hora de programa. ¿Ya se fue? Volando. ¡Qué inconsciente que somos! El inconsciente no tiene tiempo. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quieres saber. Bueno, tenemos un par de minutos antes de irnos a las noticias y me voy a quedar en este mensaje de Luciana, que nos escribe en nuestro Facebook y dice mi consulta es porque hace un mes mi beba falleció dentro de mi vientre casi a término del embarazo y quisiera saber si existe una manera de entenderlo porque siento que algo nos quiere enseñar. Luciana, en principio, desde mi más profundo sentimiento te acompaño en el tuyo y ya el hecho de cómo estás encarando la pregunta está hablando de que sí vino esa experiencia a enseñarte algo. Algunas culturas dicen que los niños en esa condición, los niños que se van temprano, vienen, son almas que vienen a ofrecerse como voluntarios para una breve experiencia en el plano terrestre, en el plano de la materia porque quienes van a recibir esta dificultad de vida a través de la cual van a tener que desarrollarse tienen que pasar por esa experiencia. y entonces hay un voluntario que viene y que va a estar poquito tiempo aquí. No podemos saber si esto es verdad, pero encararlo de esa manera, Luciana, te va a volver a vos más fuerte y estoy segura de que no sé cómo pero vas a transformar esta experiencia y quienes han pasado por esta en una manera de ayudar a otros. hay que darle tiempo al inconsciente para que haga sus procesos de duelo, trabajar con ese duelo y poder brindar eso a otros después. Quizás a través de la valoración de lo que verdaderamente importa en la vida porque hay gente que se queja de tan poca cosa y mira a vos ante algo tan difícil de qué manera tan inteligente te estás posicionando. Te abrazo. Nos informamos y volvemos en un instante nada más y sabes que quiero preguntarte después ya que el inconsciente aparentemente es tan inteligente nos avisa si estamos enfermos o estamos a punto de enfermarnos. Bien, ¿cómo no? Hacia allí vamos cuando volvamos de las noticias. Claro que sí. Muchas gracias a todos por los llamados, por los mensajes, por los mensajes en el Facebook son muchísimos y desde ya no vamos a poder cumplir con todos ustedes pero gracias por estar. estamos tratando de quedarnos con mensajes que a la vez puedan ser respuesta para muchos otros que no sean tan personales sino que sirvan a muchos. Y yo preguntaba acerca de si nuestro inconsciente tan inteligente como es bueno y si nuestro cuerpo está enfermo y no lo sabemos o nuestro cuerpo está enfermo y sí lo sabemos o nuestro cuerpo está a punto de enfermarse bueno, ¿qué hace nuestro inconsciente? y voy a sumar un mensaje que nos envía Lucía al 7075 no porque yo sea una luz sino porque Virginia me dijo que esto tiene algo de relación que dice dice Lucía sueño con casas en no buenas condiciones y mucha ropa que siento que me roban. Ok. Me interesó esa pregunta en particular Lucía porque tenía que ver con lo que también Sabrina me planteaba. hay un equipo de gente que está trabajando encabezada pionera fue la doctora Patricia Garfield médica que investigó los sueños de personas con enfermedades accidentadas y también los sueños de embarazadas. Fíjate que Patricia Garfield cuando va a buscar antecedentes se encuentra por ejemplo que Hipócrates allá en la Grecia antigua hablaba de que el inconsciente traduce las micropercepciones que tenemos en los sueños mientras dormimos mejor dicho en sueños todos tenemos la experiencia en algún momento de haber soñado buscar un baño porque la vejiga está llena y queremos hacer pis entonces la micropercepción de vejiga llena se transforma en un sueño de ese mismo modo investigadores posteriores se dieron cuenta de que hay percepciones pequeñitas que en la vigilia no percibimos justamente porque estamos llenas está lleno de percepciones de los sentidos groseros pero que al dormirnos al cerrarse las puertas de los sentidos nos damos cuenta por ejemplo que el hígado está caliente y hay un tipo de sueño y o nos damos cuenta de que nos pasa algo por ejemplo recuerdo en un taller vivencial de sueños que di en provincia porque a veces doy viajando de aquí para allá conferencias talleres sobre esto además de darlos por internet una persona soñaba y es común por eso tomé el sueño de Lucía los sueños a veces con casas o con máquinas no se están hablando de que algo le está pasando a tu cuerpo es decir que podría ser que Lucía esté teniendo avisos de que tiene que cambiar su dieta o su modo de vivir porque está su salud deteriorándose su cuerpo como la casa en la que ella vive podría ser habría que ver que es la casa en Lucía pero generalizando un animal enfermo una máquina en este caso fíjate vos que en este taller el alumno me mandó un sueño me lo trae por escrito donde él tenía una grúa manejaba una grúa que la grúa de pronto se disparaba y tiraba por encima de sus posibilidades aquello que solamente tenía que levantar de modo que la grúa no tenía control y yo venía leyendo por la calle su sueño cuando llego al lugar del taller le digo vos tenés alta presión sí me la acaban de diagnosticar ah le digo yo fíjate esa grúa que casi seguro estaba representando esto porque estadísticamente se observa que con maquinarias con autos descompuestos etcétera se suelen representar esas micro percepciones ¿qué es lo que pasó? el inconsciente se dio cuenta de que había alta presión y le está diciendo mira cómo anda tu máquina ¡boom! ¡boom! entonces las casas en mal estado pueden estar avisándonos de que hay una falta de vitalidad y que tenemos que revisar cómo estamos tratando a nuestro cuerpo que nuestra cultura suele estar muy maltratado no sé si en el caso de Lucía perdón Lucía no sé tu caso ¿sí? 530 0022 530 0023 allí desde la zona sur está Ana ¿cómo te va? buen día buenos días buenos días yo quería hacer una pregunta breve mi esposo durante un tiempo muy largo ya somos personas grandes de 60 y pico de años tenemos tiene el sueño recurrente que él no lo recuerda cuando yo le pregunto a la mañana pero tiene unas actitudes de hablar fuerte gritar pegar pasadas moverse pelear permanente y hasta les pasó en este año pasado que cayó de la cama y se lastimó con la mesa de luz la frente tuvieron que darle dos puntos o sea es permanente ese sueño pero él no recuerda absolutamente nada esto que pasa es usual no pero a algunas personas les pasa y lo que está sucediendo es lo siguiente posiblemente cada noche cuando dormimos fíjate vos una persona de 45 años si alguien está escuchando y tiene más o menos esa edad durmió 15 años de su vida 15 años de su vida ¿qué pasó? ¿por qué la bella durmiente duerme 15 años? porque en esos 15 años si sumamos las horas de sueño ha sucedido algo indispensable para que no enloquezcamos con lo que nos toca vivir entonces cada noche tenemos una sesión de terapia descargamos cosas que nos han pasado en la infancia elaboramos cosas que nos han pasado en el día nos preparamos para el futuro entonces lo que sucede a veces es que es tanto lo que tenemos dentro que esa terapia nocturna no alcanza entonces cuando alguien tiene este tipo de dificultades que son trastornos soníricos es sugerible complementar el trabajo que el pobre inconsciente trata de hacer cada noche con terapia y con un terapeuta que esté entrenado en comprender esos procesos soníricos desde una visión amplia lo que está pasando posiblemente con tu esposo es que la terapia de cada noche que el inconsciente trata de hacer no le esté alcanzando para su sensibilidad o para las cosas que él ha vivido o para sus circunstancias actuales perfecto claro gracias Ana gracias Ana un abrazo enorme bueno muy amable y hermoso programa muchas gracias y su voz y su explicación es extraordinaria gracias muchas gracias hasta luego hasta luego vuelvo por un instante al 7075 porque dice el celular que termina 249 mientras manejo mi taxi aplaudo la explicación de por qué votamos mentirosos maravilloso cariños a manejante el taxi y dice Patricia también allí qué diferencia hay entre los mensajes de la intuición y los del inconsciente en verdad los mensajes de la intuición son mensajes del inconsciente que van a incluir por lo menos dos cosas una es la percepción extrasensorial palabra que está dentro de la psicología psicólogos por favor informarse si no lo han considerado en un paradigma amplio todos percibimos extrasensorialmente todos sentimos que fulanito nos está por llamar por ejemplo y suena el teléfono entonces eso sucede la intuición tiene dos vertientes una es lo que extrasensorialmente percibimos que significa que es a través de ningún sentido algo que está lejos algo que va a suceder después algo que está dentro del inconsciente de otra persona pero también la intuición se carga de lo que subliminalmente percibimos es decir que cuando captamos algo que los sentidos no están focalizando como decíamos al principio eso también es intuición es decir que yo percibo que el otro es peligroso y no sé por qué pero por qué es porque me doy cuenta a través de su postura física a través de su mandíbula a través de su mirada no me doy cuenta conscientemente pero intuitivamente percibí a través de la inteligencia del inconsciente como bien dijiste mi tema es la inteligencia del inconsciente tan subestimado como el galpón de las cosas que nos sirven y algo terrible que nos está por acechar es impresionante pensar digo que ante todos los estímulos ponete a pensar en todos los estímulos este que te llegan en un día totalmente sí miles 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 todo el tiempo sí por qué el inconsciente toma ese viste y después soñás exactamente que a lo mejor no es ese al que vos le prestaste tu atención no ¿sabés por qué lo toma? porque en su inteligencia ese es el que hoy vos necesitas para el próximo paso que tenés que dar el inconsciente en su núcleo que es el sí mismo o sea hay una capa del inconsciente como las napas de agua donde están los traumas conflictos complejos y a veces hay sueños desde allí pero si atravesas esas napas como cuando buscamos hacer un pozo para que salga agua hay agua fresca dentro no contar con ese agua fresca a todos los que están escuchando a través de los sueños a través de acceso directo al inconsciente a través de cualquiera de los recursos ¿duele llegar hasta ahí? se puede llegar hasta ahí no, duele 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 atravesar las primeras capas pero cuando llegamos hasta ahí hay agua fresca y no hay peor carencia yo lo subrayo acá con Resaldador no hay peor carencia que no contar con la inteligencia del inconsciente porque hay que ser valiente atravesar las capas que duelen porque allí adentro hay ayuda cuando uno solo puede contar consigo mismo cuando uno se va a dormir y necesita mi padre que era tornero contaba con su inconsciente el famoso lo voy a consultar con la almohada no viene de los árabes hay culturas que tienen templos del soñar Sabrina en Japón todavía los hay entonces se iba en Grecia a soñar a los templos de las tribus aborígenes el chamán buscaba respuesta en sus sueños totalmente y nosotros podemos pedirle al inconsciente contar con él este diálogo con el inconsciente yo diría que esas capas que duelen yo suelo usar la metáfora de que tenemos que aprender a desoyinarlas hay prácticas para eso algunas vienen desde lo antiguo en el budismo tibetano por ejemplo hay prácticas para disolver traumas esto significa que ellos sabían que en el inconsciente y en el cerebro hay una codificación del trauma y que eso se puede ellos hablan de masajear el tiempo es decir que uno va hacia atrás en el tiempo y puede de un modo de acceder directamente al momento del trauma masajear el trauma y disolverlo los terapeutas se tienen que formar en esta visión porque mirar a un paciente entendiendo que solo hay patología en él es mirarlo equivocado yo tengo que mirar al paciente sabiendo que es un ser en desarrollo yo también lo soy el paciente me va a enseñar yo necesito sintonizar con él como dos computadoras en red que vos tenés en este momento mi computadora interna mi inconsciente sintonizar con el tuyo en este momento a ver y Virginia y ya no voy con Carlos del centro que está allí en línea pero digo porque escuchándote recién pensaba como nos han enseñado que el inconsciente es el lugar oscuro el inconsciente es esa habitación cerrada impenetrable patético donde está incluso reprimimos todo lo reprimido y tremendo sí terrible y ahora digo a partir de ahora siento que en realidad no el que reprime no es el inconsciente sino nuestro consciente en parte sí y en parte la inteligencia del inconsciente consiste en reprimir ciertas cosas porque todavía el consciente no esté preparado para poder verlo por ejemplo uno como terapeuta sabe que hay cierta información que la persona todavía no está en condiciones de recordar cuando uno induce a un paciente o en un taller se induce a alguien para ingresar en un estado donde no pierde conciencia pero hace contacto con el inconsciente tiene 70% más de memoria 70% más de memoria esto significa que podría recordar recursos no solo traumas que puede rescatar del pasado pero hay traumas que no vamos a recordar hasta que la conciencia esté preparada para recibir eso del mismo modo negamos hasta que nos damos cuenta de que estamos preparados para darnos cuenta de que nuestra pareja no es infiel por ejemplo y ahí nos caen todas las fichas decimos ¿por qué? porque la conciencia ahora sí está preparada para decir ¿sabes qué? esto se terminó o resolvámoslo pero el inconsciente ahora sí por eso y acá quiero poner un cartel luminoso chicos, chicas gente querida ninguna sustancia ninguna droga para activar el inconsciente ni bienestar a través de un porro ni éxtasis ni ayahuasca ni nada porque cuando consumimos una sustancia estamos aboliendo la inteligencia del inconsciente porque el inconsciente sabe que estoy preparada para recibir hoy y cuando consumimos una sustancia para entrar al inconsciente abrimos a veces la puerta en un tamaño que pasa algo que no estamos preparados para recibir cuidado y tu cerebro es tuyo que ninguna sustancia lo afecte las cosas se consiguen trabajando hola Carlos ¿cómo te va? sí, muy corto y rápido una duda ontológica que tengo hace muchos años empieza bien Carlos me interesa buen día ¿cómo te va? gracias por todo lo que estás hablando reencarnación dos enfoques uno que me dieron hace muchos años encontró metal silva que dice que es desde adentro las memorias de nuestros antepasados genéticamente vienen en el río genético y de pronto un psicólogo transpersonal te hace entrar en trance te hipnotiza te hace entrar en el nivel y vos decís yo fui un guerrero egipcio etcétera estamos de acuerdo que somos el último eslabón de una cantidad enorme de información de antepasados ¿sí? bueno reencarnación desde adentro viene en la corriente enética esa memoria la segunda explicación desde afuera lo que todos conocemos en el momento de la concepción el alma entra en el óvulo ¿por cuál de las dos vos te inclinás o qué explicación tenés? hay un estudioso de esto que vos preguntás que es de la India que se llama Hamendra Benadji que fue director de una universidad en la India que estuvo en el país hace muchos muchos años y lo trajo a la universidad Kennedy que le llama a esto memoria extracerebral esto significa que el inconsciente provisoriamente es Carlos pero el inconsciente no se llama Carlos yo suelo citar una conferencia perdón un momento en que en la biblioteca nacional una alumna de literatura se cruza con Borges y le dice maestro usted es Borges y él le contesta provisoriamente entonces esto significa que provisoriamente sos Carlos soy Virginia pero mi inconsciente tiene seguramente memorias muy antiguas ahora como decía al principio esas memorias antiguas en lo personal a mi no me importa revisarlas pero sabes que me importa yo vos somos ancestros yo soy ancestra de la Virginia del 2015 vos sos ancestro del Carlos del 2020 entonces si yo ahora trabajo con Virginia si vos trabajas con Carlos vamos a ser ancestros de un mejor Carlos de una mejor Virginia entonces trabajo con mi inconsciente de hoy Carlos estoy sin tiempo biológico o espiritual pregunta las dos cosas lo espiritual modula lo biológico esa es la síntesis un beso un beso grande un beso grande me voy a la última tanda y nos quedan los últimos minutos dice desde San Lorenzo le mandamos un beso a la gente de San Lorenzo celular que termina 121 buenas genias concluyo el inconsciente es más útil y los malvados son conscientes está buenísimo me encantó tu aforismo le mandamos un beso grande son los últimos minutos de este bellísimo programa para nosotros lo disfrutamos muchísimo realmente en compañía de la licenciada Virginia Gawel psicóloga fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires como son tantos los mensajes pidiendo una manera de contactarse Virginia quina web para dar con todo gusto es triple W punto centro transpersonal todo junto centrotranspersonal punto com punto ar los facebookeros van a encontrarme como Virginia Gawel G de gato A W E L segundo muro por favor porque en el primero no caben ya entonces en el segundo muro porque yo uso mi muro personal para compartir material sobre esto y está el facebook del Centro Transpersonal de Buenos Aires también así que con gusto allí va a haber un mail los que quieran mandarme pedidos de material su mail para que les mande material el poema completo de Amado Nervo lo que sea con todo gusto lo puedo hacer y allí también para aquel que tenga ganas de contactarse telefónicamente están los datos están los datos también y además pronto voy a estar dando un taller virtual en marzo que lo doy muchas veces en el año o sea que se puede participar desde cualquier lugar del país trabajamos con los sueños de los participantes y es absolutamente alucinante porque bueno ahí aparece mi inconsciente colectivo grupal aunque no se crea constituido por la gente que forma un grupo hay gente por ejemplo trabajando con personas de distintos países o lugares del país que me mandan sus sueños y como puede ser suponete que en un camión que un camión rojo aparezca en el sueño de cuatro personas que no se conocen el inconsciente colectivo grupal existe nuestra manera de agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación que hayas compartido con nosotros este espacio y estas tres horas de charla porque efectivamente nos has ayudado a todos a crecer a descubrir algo distinto algo nuevo a repensarnos a tener muchas ganas ahora de estar en contacto con nuestro inconsciente dice los notables a una notable Virginia Gawel LT8 2014 con muchísimo pero muchísimo cariño para que te lleves allí a tu casa ¡Uh! emocionada quiero decirles a los oyentes la trastienda de los notables me han tratado con una gentileza yo estoy mucho en radio mucho en tele es inusual esta gentileza el hotel la cena el almuerzo y la cordialidad de ustedes absolutamente infinita o sea los notables que sale al aire tiene detrás lo mismo que ustedes escuchan o sea que los notables son ustedes y creo que también por las preguntas los notables son ustedes público porque realmente son unas preguntas de una exquisitez asombrosa gracias por invitarme totalmente orgullosa de estar aquí yo me quedo siempre como ¿viste el tiro del final? a ver dale esa última que me dejo dale dale tenemos hambre de intimidad en esta en esta sociedad hiperconectada llena de ruido absolutamente absolutamente la gente sensible está harta de cáscara pero nos rodeamos de tantas defensas que podemos tener en una misma habitación en un grupo cinco personas con hambre de real intimidad que es inconsciente y consciente esencia esencia ser a ser y como están tan defendidas no se van a abrir curiosamente fíjate vos ahora vengo de coordinar un retiro de prácticas de contacto con el inconsciente en Sierra de los Padres donde había cincuenta y dos personas tratando de conectarse con el inconsciente a través de diversas prácticas durante seis días seis días seis días seis noches conviviendo y allí hicimos esto y logramos esto o sea tengo cincuenta y dos testigos con gente muchos terapeutas entonces ¿qué es lo que pasa allí? vamos trabajando para que se vayan despacito desarmando las cáscaras hasta que se da eso por favor los que son necesitados de ese hambre no cesen en buscar ámbitos donde calmarla y muchas gracias por escucharla porque este es un modo de contactar para saciar esta hambre también yo con ustedes por estar aquí que se vayan a ver